Sí, sí, escuchá, 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 yeah, yeah, yeah Cuando arrimamos, papá, yo te cuento qué te pasa Tirando bien la rima, vos no sos una amenaza Suena la música, papá, ¿y qué te pasa? Y el lulo ya empezó a mover la garnaza A ver, papá, vos sabés que tengo el don El loco re panático, escucha reggaeton No rompás las pelotas, sabés que no hay perdón Y el Kobe te demuestra, acá cayó, tengo el don Yo tiro la rima y vos sabés que ya aumenta Porque Kobe tirando el pista, claro que incrementa Tiramos la frita y vos sabés, sueno letal Ni la música me para, sigo el instrumental Esto va así, papá, yo te digo y va completo Te domino, cheputa, a mí de sí me llamas neto No sé qué, habla, papá, ya toque y él se abra ¡Esta muy trato me parece, es estilo de la piel! Es H.A. a lo que yo le soy fiel Vos sos Kobe y yo como una fugaza que se llamaba Kobe Se lo pusieron en el nombre de él Así, mis rimas siempre se deslizan El uno viene con rimas que siempre se improvisan Escuchá como siempre se hipnotiza Vos sos de otro planeta, vos sos del planeta Pisa Gordo, caneta, rimas super netas Me parece que lo hacemos yo, trasparto, sos cajeta No podés hacer que mis rimas sometan Le pego una escopeta, le vibran las tetas ¡Ey! ¡Mirá! ¡Está retartamudo! Si no, más siempre vengo y te sacudo ¡Boludo! ¡Te saludo! ¡Y siempre yo lo dudo! ¡Vos me vas a avisar de un choto peludo! ¡Ey! ¡Nulo, no le dijiste chupame el porangón! ¡Está retartamudo! ¡Está retartamudo! ¡Pororó! ¡Ey! ¡Mándale, mándale! ¡Pororó! ¡Guarda! ¡Yo quiero pororó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pororó! 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 ¡Tú miras con comida! ¿Se ve como deseo? ¡Pororó! 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 ¡Está montando! ¡Gobel, en la cara! ¡Te hago pito! ¡Pororó, pororó! ¡Te comió todo el maíz! ¡Uu! ¡Cara que ver! ¡Me parece! Así nomás lo hacemos, este gordo es un actriz Ey, me parece que vos no sos Álvaro Se comió el maíz y se transformó en espantapájaro Este gordo ni siquiera lo habla, así nomás Yo te lo tiro, tengo palabras y la entablo Yo resalto, estilo así nomás Siempre me planto, yo lo aguanto A ver cómo te digo, yo lo canto Ey, gordo, tus trapitos no salen al sol Pero vos me tomás, me tomás el porongol Como dijo, así nomás que siempre es un hijo Que crees que te lo hago, no a cierto en hacer pico Pone con chá, esto no es claro Pero yo te disparo y eres como un muto ¡Cabio! Yo tiro bien la rima y vos sabés que esto que esto es no broma Improvisando papi, yo te gano, esto es no es joda Yo tiro la chiva, sabés que ya mejora Decís porongol y vos asoparás, Carame de chile, manganola yo tiró la frita y vos sabés que ya profano la anterior al cone ahora le saco al hermano ahora te ve vos sabés que va en cría hermano de sangre o sea, llámate a tu familia queda claro, papá sabés que va en show no sé qué decir de la fugaza si a la mayonesa te la di yo era la diferencia sabés que no acotaste perdiste, no fluiste queda claro, no pasaste si yo tiró el frita y vos sabés que va en show el cover no arrasa yo me voy pa' la final nos vemos, papá vos te fuiste ya perdiste ché, Gil queda claro que mi rima te invita y ni esto va así lo digo así va sin ser y al lulo yo le doy pedaí, papá ¡Bien!